Buena Esta cumbia buena, baile la muchachos Esta cumbia buena, baile la muchachos Que prendan la vela y no den barato Que prendan la vela y no den barato Bailemos la cumbia, esta cumbia buena 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 Y el sabor impresionante, grupos y poses Bailemos la cumbia, esta cumbia buena Esta cumbia buena, baile la muchachos Bailemos la cumbia, baile la muchachos Que prendan la vela y no den barato Bailemos la cumbia, esta cumbia buena Bailemos la cumbia, esta cumbia buena Bailemos la cumbia, bailemos la cumbia baile la muchachos Con todo el sabor a Fuebla, los Bipopi